Deja que yo lo subo, en la guerra no llevo escudo, muy tranquilo, mejor mudo, ni parecido, los anulo, la magia se junta, Sandy Pánica apunta, jodiendo con clase, eso ni se pregunta, estoy en la fase que no creo que los sueños se me cumplan, cruzo la línea, salí de la calle, nos metimos en la jungla, miro por lo que me cunda, mi hermano el Jacob juleando en la curva, le dan al play y la casa se tumba, los reyes de la rumba, los tengo sin salir del cuarto, mi dinero no viene del banco, preparado para dar el salto, entramos las manos en alto, tu novia me ve y me bendice, le gusta lo que le hice, yo soy mi jefe a mi nadie me exige, donde piso mejor que no pises, la cabeza al suelo, el pie en el cuello, del cuello le tolgo a una cruz, me la juego a cara cruz, es mi pasión y mi cruz, si vamos para arriba menos nos quieren, fumamos la mota que de lejos huele, chutando la gota gorda echándole pelotas para que esto suene. Muchos ojos nos vigilan, vivimos de la calle, que mi familia coma ese que nunca me pare, nos chequean en la esquina secretas y rivales, te estamos triplicando el precio porque lo vale, hacemos el billete al margen de la ley, os gusta vacilar de lo que no tenéis, por mucho que lo explique no van a entender, la forma que yo tengo de hacerla mover. Saben que estamos encendidos, porque siempre lo partimos, ando buscando lo mío, a perro viejo no le pegas el timo, acá no, con mis primos haciendo música para que ella lo mueva bien fino, le calienta la sangre cada vez que escucha un ritmo latino. Si sabemos lo hasta abajo, mando problemas pa' carajo, mami mira que lo trajo, pa' mi esto ya es un trabajo, estamos buscando los fajos, este flow nunca lo bajo, sabemos que los atajos, dando sabor como el ajo, se están fijando en mi, porque tengo calidad, le gusta mi forma de fluir, le gusta mi forma de caminar, le gustan los bolsos de Louis, ella lo sabe chapear, y yo lo que quiero pa' mi, me lo tengo que josear, Demasiada San Dunga, bailando la bachata, billetes en Panamá, bitch en cualquier esquina, raperos que están para atrás, porque ella no sabe hacer na', vacilan y sale a patar, siempre salimos a matar. Muchos ojos nos vigilan, vivimos de la calle, que mi familia coma, sé que nunca me pare, nos chequean en la esquina secretas y rivales, te estamos triplicando el precio porque lo vales, Hacemos el billete al margen de la ley, os gusta vacilar de lo que no tenéis, por mucho que lo explique no van a entender, la forma que yo tengo de hacer la mujer. Muchos ojos nos vigilan, vivimos de la calle, que mi familia coma, sé que nunca me pare, nos chequean en la esquina secretas y rivales, te estamos triplicando el precio porque lo vales. Gracias. 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 Gracias.